Me escapé del presidio una tarde, maldiciendo la celda infernal Fui corriendo a buscar a mi madre, pero ya no la pude encontrar Muy enferma de tanto esperarme, se murió sin volverme a mirar Solamente un jacal destrozado y una tumba sin flores allí Solo ruinas de un tiempo pasado y ante aquellos escombros quedé Sin mentir me sentí desgraciado y abrazado a su tumba y lloré Lloren todas las aves conmigo, que en su llanto yo puedo entender Las palabras que dijo mi madre al marcharse para no volver Las estrellas que miran mi llanto, con tristeza me brindan su luz Y me dicen que no sufra tanto, cuando escuchan llorando mi voz Que mi madre se encuentra gozando de la gloria infinita de Dios Lloren todas las aves conmigo, que en su llanto yo puedo entender Las palabras que dijo mi madre al marcharse para no volver No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Mi María allí te despide, mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Así pero chaparro Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos, que te de muy puntito al oído Te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón 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 Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Corazón 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 Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me abandones Mis amigos por fiel me dejaron, cuanto amor he tenido me olvida Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas Decídete pronto chiquitita, no me mates a pausa No es posible ganarle al destino, cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño, que se lleve en el alma metido Yo nací pa' vivir sin consuelo, todo el mundo me quiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando, como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme, tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia, tú sabrás si te vas o te quedas Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis penas Desde entonces la sombra del árbol también se acabó De tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de alope donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por las noches me dicen los vientos que no volverá Ha mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar De tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de alope donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se quemó El arroyo donde ella vivía